El programa nacido en el corazón de Dios Para el abratido, para el cansado Para el que no tiene fuerzas para seguir Para los que tienen los pensamientos ya agotados Que dicen ya no puedo más Nace esta fuente espiritual desde el corazón de Dios Para dejarte saber que no estás solo Venita a mí los que estás cansados y agotados Que yo los haré descansar Dijo Jesús Toma fuerza y ahora va a empezar El programa resurgió con los cantores Roberto Colón y Estrella Pazené Dios te bendiga Mi porción Mi ven, amor Mi deputado Por el poder Mi ayuda En el poder Necesita Dios te bendiga Dios te guarde Esta que te habla es tu amiga y hermana Estrella Pazené Y aquí está Dios te bendiga Te habla el pastor Roberto Colón De verdad que nos gozamos de una manera grande y poderosa De poder estar aquí Desde Ohio Podiendo transmitir nuestro programa Un programa más Después de haber estado unos meses fuera Sin haber podido transmitir Aquí estamos nuevamente Para la gloria y honra del Señor Amén Dios te bendiga Amados amigos y hermanos Que nos están escuchando Lo que nos están escuchando Por primera vez Este es tu programa Refugio Un programa que se transmite Todos los lunes A las 9 de la noche Pero con el cambio de horario Ahora en Estados Unidos Es a las 8 de la noche En Estados Unidos Y a las 9 de la noche En Puerto Rico Anteriormente estábamos transmitiendo Desde la isla del Cordero Desde Puerto Rico La ciudad de Ponce Pero ahora estamos transmitiendo Desde nuestra nueva residencia Acá en Ohio En el pueblo de Lima Donde estamos ubicados Donde el Señor le ha placido traernos Así que estamos aquí En nuestra segunda transmisión El viernes dimos una transmisión de prueba Pero oficialmente En nuestro primer programa Refugio Transmitido directamente Desde Ohio A Estados Unidos Donde el Señor Nos ha traído Para seguir Continuar con nuestro ministerio Pero como siempre Vamos a orar Vamos a orar Para que el Señor Tome el control De este programa Para que todo lo que aquí se habla Se hable Sea de bendición Para cada uno de ustedes Padre en el nombre de Jesús En este momento Delante de tu presencia Te doy gracias Por la oportunidad Que me has dado De estar en esta noche En un programa más De refugio Hablando al pueblo Que está escuchando A los amigos Y a los hermanos Gracias por la oportunidad Que nos das De luego de un tiempo Donde no podíamos estar conectados Estuvimos fuera del aire Tú nos das la oportunidad De regresar Para continuar Predicando el evangelio Como está escrito Te doy gracias Señor Porque en esta noche Tú has sido tan maravilloso Y has sido tan bueno Y nos permites Esta gran puerta A través de momentos proféticos Bendice a la familia De momentos proféticos Provee Abre ventanas De los cielos Sobre este ministerio De manera especial En el nombre de Jesús Amén Y amén Bueno amado Dios le bendiga nuevamente Este es tu amiga Del maestro El pastor Roberto Colón Del ministerio Yo le creo a Dios Y de nuestro programa Refugio Nos sentimos bien contentos Mire usted no sabe La falta que ustedes Nos hicieron La falta que teníamos ¿Verdad? Sentíamos De estar comunicados Hemos estado promocionando Este programa especial Que tendríamos En esta noche Hemos estado diciendo A la familia A los amigos Si usted te está escuchando Y tiene algún amigo Que le gustaría Escuchar este programa Pues mire Mándele un mensaje De texto Llámelo Y dígale Que el programa Refugio Ya empezó Estamos transmitiendo A través de Momentos Proféticos TV Y estamos Conectados Con Impactando Al Mundo Punto com Desde la isla Del Cordero Enviamos saludos A nuestro director El hermano José Rivas A su amada Esposa Brenda Mandamos saludos Allá en Utuado A nuestros amigos Los pastores Julio Rivas Dominicia A su amada Esposa Noemí Al cual saludamos Y a todos los Gedeones A los que Elaboramos En momentos Proféticos Transmitiendo Día tras día Diferentes Programas Saludos A los Adeones A la hermana Taína Hermano Carrero A todos los Hermanos Hermano Pado A cada uno De ustedes Hermanos Les amamos Les amamos Y les damos Gracias Porque sabemos Que estuvieron Orando por Nosotros Y aquí Estamos De vuelta Aleluya Roberto Que bueno Esta experiencia Que el Señor Nos da De poder Estar de vuelta En nuestro Programa Amén Eso es así Si me veo Un poquito Distraído Estamos Tratando De De Comentar En el chat Estamos Conestados Que nos pueden Escribir Mi hermano A través Del chat Y nos pueden Escribir También Por mensaje De texto Al teléfono 787 458 9336 787 458 9336 Ese es nuestro Teléfono Si usted quiere Este Escribirnos Para una petición Lo puede hacer O a través Del chat De aquí De momentos Proféticos Este También nos puede Escribir Que vamos A tratar Mi hermano Vamos a tratar De contestar Porque ya vemos Que rápidamente Se está Llenando el chat De muchas De muchas Este Personas Y esperamos En el nombre Del Señor Poderles contestar Y de verdad Que nos sentimos Contentos Y gozosos De poder Estar Aquí Nuevamente Para la gloria Y honra Del Señor Queremos también Este Agradecer Queremos agradecer Que no Este Habemos hecho Este A Contempo Music Que a pesar De que ahora Estamos acá En Laima Pero Gracias a ellos Este Pudimos Este O podemos Hoy Poder transmitir Así que Contempo Music Allá en Ponce El 787 812 3358 Con el hermano Eduardo Colón Allí Toda una tienda De instrumentos De equipo De sonido Allí usted puede ir Y allí Le van a ayudar Allí Le agradecemos A ellos Por su auspicio Y su ayuda Para que este programa Siga hacia adelante Bueno amado Como muchos Se habían preguntado Muchos nos escribían Diciéndonos Que qué pasaba Con el programa Refugio Qué está ocurriendo Bueno Pues aquí Vamos a comenzar A contarles Amado Lo que hemos estado Viviendo Pero primero Versículo 11 Dice Que esperáis Aleluya Lo que Dios Me comentó De la posibilidad De una puerta De estudio Para mi hijo Hermanos Y yo no sabía Los pensamientos De Dios Roberto Tú conocías Los pensamientos De Dios En ese momento Mira fíjate Tampoco Porque nunca Estuvo en nuestra mente Como tú decías Estrella De que Viniéramos a mudarnos Para Estados Unidos Porque Habíamos estado Muchas veces En Estados Unidos Habíamos venido A diferentes actividades A predicar Diferentes actividades Pero nunca Nunca Mi hermano Nos habíamos metido En nuestro corazón Que nos íbamos A mudar A Estados Unidos Y cuando surge La oportunidad De estudios Para nuestro hijo Este Fue como que Algo impactante En el momento Porque uno decía Tenerse que mudar Pero No lo vimos En el momento De esa manera Con el propósito De mudarnos Para acá Claro Yo quiero explicarle A los hermanos Que nosotros Siempre Siempre Hemos sido Bien enfáticos En que Todo hombre Y toda mujer Tiene que dejarse Dirigir Por Dios Nosotros somos De las personas Y los que nos conocen Saben que nosotros No hacemos nada Entiéndase nada Si Jehová No nos habla Primero Roberto Yo voy a hacer Una pausa Y es que Nosotros tenemos Hoy El eslogan De nuestro programa Veráy El eslogan De nuestro ministerio Y de la etapa De que estamos Viviendo ahora Veráy Si usted mira Tenemos la t-shirt Que dice Deja que Dios Rompa tu sueño Y te regale Uno nuevo Porque eso fue Lo que nos tocó Vivir Nos tocó Que nosotros Teníamos Unos planes Unos pensamientos Unos sueños Y tuvimos que dejar Que el Señor Los rompiera Perdón Tuvimos que dejar Que el Señor Estableciera Sus planes Y sus pensamientos En nosotros Es entonces Que nosotros Recibimos del Señor La confirmación No sé Si la hermana Olga Me está escuchando Me gustaría muchísimo Que ella nos llamara En esta noche Yo voy a tratar De comunicarme Con ella Para decirle Me gustaría Que la hermana Olga Nos llamara En lo que consigue Esa comunicación Queremos también Informarle a los hermanos Que también Estamos Se enlaza Con nosotros Está retransmitiendo Impactandoelmundo.com Agradecemos A la hermana Vilmar Y A la hermana Joy Gloria el Señor Que Gentilmente Ellas Todos los lunes También se enlazan Para transmitir Este programa Y ellas Fueron las que Diseñaron Estas camisas Y El que quiera Las camisas Pues se comunica Con Con ellas Porque ellas Tienen las camisas También para Para los hermanos Que están interesados Nos están informando Que tenemos a México A Venezuela Y a Chile Conectados a través De impactandoelmundo.com Hermano Le estaba contando Que el Señor Se glorificó De una manera Nos habló Le pedimos señales Al Señor Yo siempre soy De las que creo Hermano Que no nos debemos Mover Si el Señor No nos habla Y cuando yo digo Que el Señor Nos habla Yo Óigame bien Yo creo en los profetas ¿Sabes? Yo creo en los profetas Pero yo creo Hermano Que Dios te habla A ti primero Y luego Confirma A través de los profetas Yo soy de las Verá Esa es mi experiencia En este caso Dios nos habló A nosotros primero En nuestra casa En nuestra sala El Espíritu Santo El Espíritu Santo Descendió Sobre nosotros Y el Señor Nos explicó El Señor Me explicó Y me dijo Que Él quería Que yo viniera Para los Estados Unidos Que yo no estaba Entendiendo Lo que Él quería hacer Que lo que Él quería hacer Ahora era más grande Que lo que Él había dicho Al principio Que iba a hacer Entonces Yo pedí confirmación Entonces yo le dije Al Señor Señor Yo te voy a poner Una señal Y yo quiero Una confirmación Para saber realmente Que tú eres El que El que estás En este asunto Nosotros recibimos Esa confirmación Y es entonces Que en menos De un mes Roberto En menos Yo creo que En periodo Desde De tres semanas De tres semanas Más o menos Tres semanas A un mes Todo Verá Se realizó Para que entonces Nosotros pudiéramos Viajar Aquí Vuelvo y le digo Yo no tengo Familia en Ohio Yo no conocía A nadie Aquí en Lima No tenemos a nadie Solamente tenemos Ahora mismo Aquí tenemos A nuestra vecina Harriet Ella es una mujer Cristiana Es una mujer cristiana Que sirve Para el Señor Y ella es Nuestra vecina Y ella está Con nosotros Aquí Porque Ella sabe Que Que Dios Tiene Un nuevo Plan Para nosotros Y ella está Aquí Para escuchar A nuestro programa Y yo le digo En inglés Para que ella Entiende Hermano Yo no hablo Muy bien En inglés Pero mire Cuando Dios Tiene un sueño Con uno Hasta eso Hace Hasta que uno Hable inglés Y si alguna Cosa hermano No teníamos A nadie No conocíamos A nadie Sin embargo Dios Dios es tan Es tan Maravilloso Que nos Trae a vivir A un lugar Donde nuestra vecina Es cristiana Donde ella Estaba orando Para que Sus vecinos Para los vecinos Que vinieran Fueran cristianos Ella pedía A una familia Cristiana Para amarlos Y ciertamente Hermanos Dios nos Trajo a este lugar Dios proveyó Para los pasajes Dios proveyó Para todas las cosas Y nos Vinimos Roberto Como caminó Abran Sin saber A donde íbamos Nosotros Vinimos a ver El lugar Pero nosotros No sabíamos Donde íbamos A vivir No sabíamos Que íbamos A hacer Sin embargo Dios Llegamos a una casa Donde unos Verá Donde unos Unas personas Que conocimos Nos brindaron Su casa Y allí Vivimos Estuvimos un tiempo Con ellos Hasta que Roberto Vino de Puerto Rico Hermanos Y cuando Alquilamos esta casa Que es lo que yo quiero Comenzar a contarle A los hermanos Como cuando Tú te mueves De acuerdo A los pensamientos De Dios Cuando tú te mueves De acuerdo A lo que Dios Está pensando Para ti Comienzan a ocurrir Cosas maravillosas De igual manera Cuando nos mudamos Hermano No sabíamos Cómo íbamos A poder pagar La renta Cómo íbamos A pagar El down payment Qué íbamos a hacer Pero sabe una cosa Hermano Cuando yo llegué Aquí Era cuando Seleccionamos Este hogar Para rentarlo Cuando comenzamos Dios comenzó A inquietar Personas Y lo primero Que ocurrió ¿Verdad? Vinimos sin nada Nosotros vinimos Con las maletas No teníamos nada De mudanza De mudanza El Señor nos dijo El Señor nos dijo Que no trajéramos nada El Señor nos dijo Que Él se iba a encargar Y el Señor nos dijo Que era como la primera vez En Venezuela Cuando nosotros fuimos A Venezuela Fuimos con las maletas No llevábamos No llevábamos Mudanza Y el Señor nos dio Esa orden Y nosotros aceptamos ¿Verdad? Lo que el Señor Estaba diciendo Nos vinimos Hermanos Y increíblemente Dios comenzó A proveer ¿Verdad? Yo no les puedo Mostrar ahora Mi sala Y no les puedo Mostrar mi casa Pero los muebles Que están aquí Nos los regalaron Los muebles Que están en esta área Nos los regalaron Las sillas Donde estamos sentadas Nos los regalaron Esta mesa Nos los regalaron Las lámparas Nos las regalaron Todas las cosas Hermanos Las cortinas Que están ahí puestas Nos las regalaron Dios comenzó A proveer Dios comenzó A suplir Las camas Donde ¿Verdad? Donde Roberto Mi hijo duerme Donde nosotros dormimos Donde mi otro hijo duerme La casa traía Una estufa Y traía una nevera No teníamos lavadora No teníamos secadora Pero Habíamos Cuando Roberto llegó Empezamos a trabajar En la casa Pero no nos habíamos Hemos mudado todavía Y aquí es que viene Lo grande De la Roberto Un domingo Vamos a la iglesia La pastora Estaba predicando Acerca de Bartimeo Del hombre Que no ve Pero escucha Él no ve Lo que está ocurriendo Pero él escucha Que ahí está Jesús Él tenía que haber Escuchado Acerca de Jesús Hermano Y ese día La pastora dice Aquí hay alguien Que tiene que estar Escuchando Lo que el Señor Le está diciendo Aunque no ve nada Y de repente El Espíritu me dice Esa eres tú Y yo te digo Múdate Nosotros ya teníamos La casa Dios había hecho Una provisión Nos habían pagado El down payment Nos habían pagado El primer mes El segundo mes Hermano Y milagrosamente Aquel día Que Dios hizo esa provisión Yo decía Señor ¿Con qué Vamos a pagar? Y el Señor me decía Te he dicho Que estés tranquila Que te sientes Y veas Lo que yo puedo hacer Hermano Y aquel domingo Cuando el Señor Me habla Yo estoy con Roberto En la iglesia Estoy con los nenes En la iglesia Escucha a la pastora Hablar Y el Señor Me dice Tienes que mudarte Yo le digo Señor Escucha bien hermano Por eso es que yo No me vine a este lugar Sin haber recibido La respuesta De Dios Yo no quería moverme Yo no me monté En ese avión Hasta que yo no escuchara La voz de Dios Diciéndome Vete Y Dios usa A la hermana Olga Cruz Dios usa a esa mujer Y ella llama Y nos manda un mensaje Primero por Whatsapp Y cuando ella habló Conmigo Ella me dijo El Señor te dice Vete 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 El Señor Le mostró Todo lo que estaba En sus planes Y cuando el Señor Me dice Múdate Yo le dije al Señor Señor Nosotros no tenemos frisa Nosotros no tenemos sábana Nosotros no tenemos toalla Nosotros no tenemos olla Nosotros no tenemos compra Nosotros no teníamos platos Ni vasos Ni tenedores Ni cucharas Nada Anything Harriet Anything We don't have anything To move here We don't have blankets We don't have sheets We don't have pots We don't have anything But Usted sabe que hermano Que ese día Ese día Yo le dije al Señor Te voy a poner una señal Yo te voy a poner una señal Y la señal va a ser mi hijo Y cuando yo le pregunté a mi hijo Si nos mudamos Que que él cree Porque le voy a Le iba a contar lo que me estaba sucediendo Yo le dije al Señor Que cuando mi hijo me responda Me diga Si mami Vamos a mudarnos No te preocupes Sabe una cosa Aquel día hermano Yo pasé al altar Y yo me tiré al piso A llorar Hermano Hacía un frío Porque aquí hace un frío Bueno Aquí estamos en la sala Y estamos abrigados Hacía un frío Tan tremendo Hermano Y yo estaba preocupada No blankets No fitted sheets No frisas Nada hermano Con aquel frío Tan terrible Mudarme una casa Que no sabíamos Que iba a pasar Pero el Señor me decía Múdate Múdate O sea Yo creo hermanos Que nosotros tenemos que entender Lo que dice el libro de Jeremia Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Yo sé I know the plans El Señor sabe los planes El Señor sabe Lo que quiere hacer contigo Y está buscando Alguien que no vea Alguien que no vea nada Pero que escuche Lo que Dios está diciendo Amén O sea Yo no veía nada Yo decía Pero cómo me voy a mudar Pero cuando hablé con mi hijo mayor Él me dijo Esas mismas palabras Mami Vamos a mudarnos No te preocupes por mí Cuando yo se lo dije a Roberto Roberto dijo No Roberto Dile lo que tú dijiste Este Cuando tú me lo dijiste Yo dije No estrella No nos podemos mudar Porque no tenemos nada De lo que tú estás mencionando Y yo pues En frío Ya habíamos venido a la casa Y sabíamos que la casa era fría Pero este Y tampoco conocía Lo que Dios te había dicho Cuando yo te dije Cuando tú me dijiste Dios me dijo Que me mudara Y dije Ah bueno Si Dios habló Así mismo Cuando yo le dije a Roberto El Señor me dice Que nos mudemos Es ahora Y él dijo Ah bueno Yo recuerdo que el nene chiquito Eso lo consultamos aquí mismo En la casa Y el nene chiquito dijo No mami No No Más sin embargo Yo dije El Señor no está hablando Y el Señor está diciendo Ahora Es hoy Hermano Sabe una cosa Sin olla Sin plato Sin frisa Sin sábana Sin comida Sin nada Hermano Solamente Un mueble Una Una Dos camas Dos camas Éramos tres Una Una nevera Una estufa Y una Y una mesa Y una silla Más nada hermano Teníamos Más nada Y nos mudamos Y yo recuerdo Que Ese día Una puertorriqueña Que conocimos aquí Que se llama Diana Nos había escrito Que nos iba a llevar algo Cuando ella fue a la casa Donde nos estábamos quedando Yo le dije Si ve Porque Me voy a mudar hoy Cuando ella me vio Ella me dijo Estrella Como tú te vas a mudar Si tú no tienes comida Y tú no tienes ollas Para cocinar Nada Una inconversa Una inconversa Y yo le dije A esa inconversa Yo le dije El señor me habló Y el señor me dijo Que me mude hoy Y sabes que ella dijo Ah pues yo estoy contigo Y le dice al esposo Tenemos que ayudarlos A mudarse Y sabes que me dijo ella Mira lo que es Dios La inconversa Me dice No te preocupes Porque yo voy a ir Para mi casa Y yo voy a cocinar comida Y yo te voy A llevar comida Dios aprovechó La comida Cocinada Ella dijo No te preocupes El esposo Nos ayudó A mudarnos El esposo Nos ayudó El amigo Nos prestó Un carro también Y nos mudamos Con el carro Del amigo Donde estábamos Quedándonos Más el carro Del don José Y nos mudamos Hermanos Y Pero antes De llegar a la casa Habíamos ido A Walmart Aquí está mi hijo ¿Verdad? Que Roberto Está ahí Y Roberto Yadiel está ahí detrás Y Roberto Testiga de lo que sucedió Ese día Nosotros fuimos a Walmart E hicimos un serruche Un son apagado O sea nosotros Nosotros cogimos Y Roberto dijo Yo tengo tanto Yo tengo tanto Yadiel dijo Mami pues yo Y entre los tres Nosotros fuimos a Walmart A comprar Para el desayuno Yo dije Mira lo más importante Aquí que vamos A desayunar Hermano No teníamos frisas Y para arroparnos ¿Sabes? Que yo encontré Yo encontré Dos Dos toallas En liquidación Larga Y yo dije Con eso se van a arropar Y mi nene me miró Yo tengo un nene De seis pies Siete pulgadas Como quien dice Mami eso no me llega A mí ni a la jodilla Más sin embargo Hermano Nos mudamos Con esa fe De que Dios Iba a hacer provisión Yo quiero testificarles Usted ve mi nene En la tienda Me enseña un juego De ollas Y me dice Mami pero aunque Seamos a comprarnos Esto Yo le dije Papi no No podemos Tenemos que esperar En el Señor No podemos No teníamos el dinero Para comprar eso Hermanos Nos mudamos A esta casa Llegamos Nos ayudaron Los hermanos Diana No son cristianos Los amigos A traer las cosas Nos quedamos aquí Hermanos Nosotros solitos Empezamos a acomodar Y como a la hora Llegó un matrimonio Que nosotros Conocimos aquí Y ese matrimonio Hermano Nos trajo Sábana Frisa Almohada Y otras cosas más De su casa Hermano Y lo único que nos dijo No de ollas No tenemos ollas Porque No tengo ollas Como para decir Que te voy a regalar Pero a la próxima hora Hermano Llegó otro matrimonio más Y ese otro matrimonio Trajo Sed de sábana Nuevo Frisa Nueva Almohada Nueva El juego de olla Que mi hijo Había tomado en la mano Y me había dicho Mami ¿Por qué no nos compramos este? Que este Ese mismo juego de olla Trajeron ellos en la mano Nos trajeron Una vajilla Nos trajeron Bueno hermano Platos sanitarios Vajillas Tenedores Cucharas Cubiertos Cuchillos Hermano De productos Para jabón Para bañarse Toallas Juegos de Cuarto de baño Mira hermano El señor Nos provechó Y yo alabo El nombre de Jehová Por eso En esta noche Dios Proveyó Todo lo que necesitábamos Todo lo que nosotros Necesitábamos Y aquí está Mi hijo de testigo Que mi hijo decía Y ahora ¿Quién va a dudar? Y ahora ¿Quién es el que va a dudar? Porque ciertamente Hermano Dimos un Movimiento de fe Nosotros creímos A los planes de Dios A los pensamientos de Dios Yo oí la voz de Dios Y obedecí la voz de Dios Y nos mudamos A esta casa Donde estamos ahora Hermano Y el señor Provechó Todo lo que necesitábamos Yo quiero decirles Hermano Que fue un momento Bien Difícil Un momento Bien difícil Porque teníamos Que esperar En el señor Para lo que íbamos A comer cada día Y el señor Se Mira hermano El señor Mostró su poderío Hermano Yo recuerdo Que En esos días El señor Comenzó A proveer Con lo poquito Que teníamos Fuimos al supermercado Hermanos Y yo entré A una tienda De a peso Y compré Una caja De una pasta Para hacerlo Y compré Una salsa Alfredo Y fuimos A otra tienda Y compramos La carne Más barata Que conseguíamos De pollo Hermanos Y ese día Hice Esa pasta Con pollo Y al otro día Hermanos Dios Provechó Cada día Dios proveía Lo que nosotros Íbamos a comer Pero yo quiero Decirles Que el día jueves En ese proceso Donde estábamos Viendo al señor Obrando Roberto Roberto se enfermó Porque hermanos Hace un frío Terrible Y los nenes No estaban acostumbrados Y el día se enfermó Y el día se enfermó Y el día se enfermó Y Roberto se enfermó Y ese día Por la mañana Cuando yo me levanté Y yo vi La ropa sucia Yo dije Dios mío Yo no tengo lavadora Yo no tengo secadora Mira la ropa sucia Yo podría Me habían dicho Que había un laundry Y yo dije Quizás yo puedo ir al laundry Pero como yo voy a cargar Esa ropa Hace un frío Terrible Pero yo me fui A la sala A orar Me vine aquí A la sala A orar Y orando Diciéndole al señor Señor Ayúdame A salir A encontrar ese laundry Ayúdame Dame una idea De cómo yo puedo Cargar esa ropa Para llevarla Roberto estaba enfermo No tenemos carro Y Hermano En unos minutos Que yo estaba orando Tocaron a la puerta Y era Mi vecina Harriet Harriet Tocó a la puerta Nos habíamos conocido Hace bien poquito Y ella tocó a la puerta Ese jueves por la mañana Y cuando yo abrí la puerta Harriet dijo Good morning star How are you Y me preguntó Do you have a washer And a dryer Yo no pude contestarle Yo empecé a llorar Y aquella mujer Yo vi a Dios Yo vi a Dios hermano Donde cuando esta mujer Llegó a mi puerta Yo lo único que hice Fue llorar Porque yo no podía creer Hermano Que yo hacía unos minutos Que estaba orando Por eso Que hacía unos minutos Que yo estaba orando Porque el Señor Con tu detergente Cuando yo fui a la casa De Harriet Que fui a lavar la ropa Y a secar la ropa Ese día Yo le dije al Señor Por la mañana Bueno Verá Yo hablo como puertorriqueña Nosotros somos bien cafeteros Y esa mañana Yo le dije al Señor Señor Que cuando este café Se acabe Haya otro café nuevo Y como yo fui A la casa de Harriet Harriet me preguntó A mí Que Si a mí me gustaba El café Y ella me regaló Una libra de café Y yo dije Oh my God Y cuando De repente Ella me dijo Estrella Tú tienes compra En tu casa Hermano Y yo le dije Si yo tengo Dos o tres cositas allí Pero yo quiero Que usted sepa Hermano Que todas Las cosas Que se nos habían terminado Se nos había acabado La leche Por la mañana Hermano Y sabe que sucedió Esa mujer Puso en una bolsa Unas cosas Y luego ella me dijo Ven Yo no tengo dinero Ella me trajo Ella me llevó Para hacer una compra Pero primero Me lleva A la casa De su hija Y cuando vamos A la casa De su hija Hermano Allí conocí Al esposo De la hija De Harriet Hermano Y sabe que Hizo al señor Aquel día Acabando de conocer Aquellos americanos No son latinos Son americanos Rubios De ojos azules Hermano Gente que no habla español Que habla en inglés Y esa mujer Hermano Esa mujer Cuando me presenta A su hija Y a su yerno Cuando nos íbamos A despedir El yerno Hermano Dijo Toma 100 dólares Puso en mi mano Para que haya alimento En tu casa Roberto Como es que una persona Que no nos conoce Acabaditos de conocer Como Dios Preparó Todas las cosas Ver a Dios Barco Nuestro primo Pide oración Por su hija Micaela Por salud Amén Oramos por ella En el nombre del Señor Y les quiero decir Amado A todo aquel Que esté pasando Una situación Difícil Hermano Confía en el Señor Confía en nuestro Dios Proveedor Aquel día Aquel hombre Puso 100 dólares En nuestra mano La hermana Harriet Nos llevó Al supermercado Aldis Y allí en Aldis Pudimos hacer una compra Ver a Y pudimos Suplir la necesidad Hermano Yo le quiero decir algo O sea Nosotros hemos visto A Dios proveyendo Nosotros hemos visto A Dios haciendo Unas cosas Perdón el día Yo creo que No recuerdo bien el día Pero estaba Aquí en la casa Iba a cocinar Unas habichuelas Y sabe que los puertorriqueños Cuando cocinamos Hermanos Echamos que si Jamoncito Que si habichuelas A la habichuela Le echamos papa Calabaza Pero no había ni jamón Ni había calabaza Ni había papa Pero había habichuelas Hermanos Y yo dije Bueno pues yo voy a guisar A esta habichuela Yo no sé cómo van a quedar Sin calabaza Y sin papa Y sin jamón Hermano Pero no había yo terminado De decir esas palabras Cuando tocaron a mi puerta Hermano Y aquí está mi esposo De testigo Tocaron a la puerta Y sabe que Venía la puertorriqueña Con una calabaza Y con papas Y con un montón Son de cosas más Y yo me quedé tan sorprendida Hermano Eso está haciendo Dios En estos días O sea Dios El Dios de provisión Dios El Dios que provee Dios El que premia La fidelidad Cuando le somos Fieles al Señor Hermano Y cuando Es que cuando Obedecemos a Dios Estrella Y ahí es donde Estriba Lo que es La obediencia Y la fidelidad Cuando nosotros Obedecemos a Dios Mi hermano Muchas veces Pensamos Que hacer las cosas Que Dios nos dice Nosotros tenemos Que meter nuestra mano Y no Cuando Dios Cuando es Dios Porque esto es lo primordial De esto Estrella Es entender Que es Dios Entender que es Dios El que te ha llamado Si Dios Fue el que te llamó Tenlo por seguro Que el mismo Dios Que te llamó El mismo Dios Que te va a respaldar El mismo Dios Que va a estar contigo En todo momento Y no te va a dejar Porque fue Él Y en su palabra No retorna Atrás vacía Dios dijo Y Él hará Amén Claro que sí Ciertamente hermanos Ver los pensamientos De Dios Ver al Señor Ejecutando su voluntad En nosotros Sirva de ejemplo Para todo aquel Que en algún momento Ha escuchado La voz de Dios Y ha tenido miedo Hermano Nosotros tuvimos Ver a la valentía De aceptar este reto De movernos Fuera de Puerto Rico Al lugar donde Dios Nos había hablado No nos movimos Por voluntad propia Porque por voluntad propia Estaríamos en nuestra tierra Más sin embargo Amado El Señor Hizo algo Tan y tan especial Ha seguido haciendo Cosas maravillosas Hermano Dios nos ha abierto puertas Estamos predicando Nos han estado llamando Hermanos Personas que no nos conocen Porque pues Nuestro ministerio No se había desarrollado Para esta parte De De Estados Unidos De Estados Unidos Más sin embargo El Señor Nos ha abierto puertas De predicación Y hemos estado predicando Y hemos estado predicando La palabra del Señor Voy a leer Amén Amén Que el mismo día amén, socorro, amén, aleluya, Lisbeth, flores, bendiciones, hermanos, gloria a ti, Señor, en esta oración por un empleo, amén, oramos en el nombre de Jesús para que el Señor abra esa puerta de empleo, el manestría, les saludo desde Sant Croix, les vamos a extrañar, yo les continúe bendiciendo, Ana Nieves, María Bonilla, Rodríguez, Dios bendiga a los pastores de manera especial, Manuel Martínez, así será, Rosa Martínez, oración por mi hija, para que pueda salir de Nueva York con sus hijas, por favor, amén. Estrella, que usted bendiga mucho, me alegra mucho verte por aquí, Jenny, Carolivet González, nos está viendo, alejamos, nosotros también ser mi sobrina, bendiciones, Dios es fiel, Fanny, Eleana Arriba, Roberto Cancel, saludos desde Tampa, Dios les bendiga, Dios es fiel y verdadero, nos dice Carolivet, Dios es fiel, Carmen Soto, Dios es bueno, Marisol, Joani Castro, que lindo es Dios, Dios provee lo necesario, porque si nos da de más, tal vez nos dañamos, él es fiel. Mujer Valiente nos dice, Dios bendiga hasta los sumos ministerios, saludos desde Panamá, ayúdenme a orar por mi vida espiritual, mi nombre es Mercedes, nos escribe Mercedes desde Panamá, el Señor me viste siempre, me manda cada pie, esa Rita Sánchez, claro que sí, Jacqueline Bacenet está viéndonos, José Rivera, Dios le bendiga mucho desde Lancaster, Priscila Rivera, saludos, Priscila, Dios te bendiga mucho, saludos a mi hermana, Jacqueline Bacenet, Sonia Torre, la oración tiene poder, Rosa Martínez, que lindo es Dios, Capellán L. Montanes, amén, poderoso testimonio, o sea, ya no viven en Ponce, así, amado, ya no vivimos en Ponce, ahora vivimos en Ohio, Capellán Montanes, Dios es grande, Miguel Torres, Dios te bendiga, saludos al pastor Julio Rivas, que nos está viendo, Miguel Torres, saludos, Carmen, socorro, oración por mí, siete hijos por salvación, llegaron a jóvenes, se apartaron de Dios, amén, oramos por eso, Julio Rivas nos dice, Dios es fiel, mis amados, guerreros, los están probando nuevamente, para el último tiempo, estén ready para predicar el evangelio de Cristo, alábalos, amén, Sabi Castro nos está viendo, Jenny Carrasquillo, Dios le bendiga, pastor Sabi, Carolina B, gloria a Dios, José Rivas, Jenny Carrasquillo, Rodríguez, Gamaliel y Magali, amén, Lisa, Lisa, Dios te bendiga, te amamos, Lidia Valentín, oración por Lidia Valentín de Boston, amén, le damos gracias al Señor, por todos los hermanos que nos están escuchando, ciertamente Dios ha sido bueno con nosotros, Dios está haciendo cosas maravillosas, nos ha costado, verá, el alto precio de creer, de caminar sin ver, de mudarnos sin tener nada, de ver a Dios haciendo cosas grandes, y Dios ha sido bueno en proveer a nuestro alrededor, verá, personas, tenemos aquí, desde México, Venezuela, Chile, Caracas, Barquisimeto, Bolivia, Santo Domingo, están conectados a impactandoelmundo.com, Ángel Rodríguez dice, es que cuando Dios quiere bendecir, usa a quien sea, hasta los cuervos como hizo con Elías, Salmo 41, Dios es fiel con quienes le son fieles, ciertamente, amados, hemos visto al Señor haciendo cosas, mire hermano, una cosa tan sencilla, el día que fuimos a la tienda Walmart para comprar las cosas, yo me paré en el pasillo donde venden los olores, y que yo quería comprar algo para ambientar la casa, para que oliera bien, y yo dije, ay no Señor, yo no me lo puedo comprar, porque es por prioridad, Señor, no, no puedo comprar eso, ¿sabes una cosa hermano? hermano, ese día cuando nos mudamos, los hermanos que vinieron para que Dios usó para bendecirnos, me regalaron una vela enorme de olor, Roberto, me regalaron los Airways que yo quería comprar, hermanos, ahí vinieron, al otro día cuando yo voy, que estoy arreglando todas las cosas, era nuestro primer día en la casa, como mudados ya, y cuando voy a prender la vela, no hay fósforo, y le digo, ay Señor, no hay fósforo, y como a la hora hermano, tocar la puerta, ¿sabe qué era? un lighter, de esos largos hermano, la hermana me dice, ustedes no tienen fósforo, y fue y compró uno hermano, ¿cómo sabía ella? hermano, y no los trajo, necesitábamos un pistilo para la manguera, que habíamos comprado una manguera hermano, y no teníamos el pistilo, y aquí el agua es fría, congelada hermano, no es como, que uno puede hacer como en Puerto Rico, ¿sabe? hermano, hacía falta un pistilo para la manguera, y en estos días ella dice, mira mami, aquí trajo, aquí trajeron este pistilo, hermano, hacía ese nivel, o sea, donde, donde las cosas que, que Dios está haciendo hermano, que Dios proveyó todo, cada cuadrito que yo tengo en la pared, hermano, Dios los proveyó, cada cosa, los antojos, las cosas más sencillas, el Señor se ha glorificado. El último testimonio, que es la estrella, que nos invitan a predicar a Columbus, y nosotros habíamos estado, mi hermano, pues no teníamos lavadora y secadora, y en días anteriores, habíamos visto una, que habían puesto, y Estrella había hablado con esa persona, pero esa persona al fin y al cabo dijo que vendió la lavadora y la secadora, y yo, pues, nosotros la queríamos comprar, mi hermano, fuimos a Columbus, a predicar, a hora y media, a predicar una campaña, que nos invitaron, y cuando el domingo, después que dimos la conferencia, tuvimos una conferencia de matrimonio, después que dimos la conferencia, aparece el pastor y llama a mi esposa, y le dice, hermano, usted tiene lavadora y secadora, nosotros decimos no. A los hermanos que nos están escuchando, yo no sé qué situación tú estás viviendo, yo no sé qué es lo que te está ocurriendo, pero te invito a confiar en los pensamientos de Dios para ti, te invito a confiar en lo que Dios tiene planificado, no en tu propio pensamiento, mira hermano, yo he tenido que romper, el Señor me ha tenido que romper mis esquemas mentales, las ideas que yo tenía preparadas, y por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Una de mis excusas era, yo estoy estudiando el doctorado, yo yo estaba, hermano, para el tercer año del doctorado en psicología clínica, y el Señor me dijo, no, si lo que yo quiero hacer ahora es más grande, yo no te estoy pidiendo tus sueños, yo te estoy pidiendo que me dejes agrandártelo, mira hermano, y nosotros hemos podido ver al Señor, hemos tenido que rendirnos, hermano, que llorar, que tirarnos al piso, y decir al Señor, ya nosotros no queremos nuestros pensamientos, no, toma mi sueño, toma, rompelo, cógelo para ti, dame un sueño es que pensamos, estrella, que muchas veces pensamos nosotros, que como seres humanos, nuestros sueños, nosotros nos hacemos unos sueños en nuestra vida, unos pensamientos, desde que empezamos a crecer en nuestra vida, decimos, queremos ser esto, esto, y queremos, y nos trazamos unas metas, y pensamos que nuestras metas son mejores que las metas de Dios, pensamos que nuestros sueños son mejores que los sueños de Dios, y estamos bien equivocados, el libro de Jeremia dice, que el Señor tiene pensamientos de bien, no de mal para nosotros, y muchas veces nosotros no acabamos de entender, de que cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros va a ser mucho más grande de lo que nosotros pensamos, y muchas veces nosotros limitamos, queremos limitar a Dios, por nuestros pensamientos, por establecer nuestros pensamientos, porque tenemos que nosotros, esto es lo que yo quiero, y esto es lo que yo voy a hacer, no, 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 cuando nosotros lo que tenemos que decir, es, Señor, yo estoy en tus manos, haz lo que tú quieras, pero es que se le hace muy difícil a la gente, porque muchas veces cuando Dios dice que va a ser una cosa, no, eso no, 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 eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo quería, o sea, si, mira hermano, tener que dejar nuestra familia, nuestros padres que están ancianos, ya que Dios los bendiga, mi hijo hermano se quedó en Puerto Rico porque tenía que terminar de estudiar, y el Señor dijo, se tiene que quedar, se va a quedar, yo me voy a encargar de él, hermano, y cosas tan simples como decir, no, estos no son mis planes, pero es que nos, es que en eso consiste, en que no son nuestros planes, es los planes de Dios, los pensamientos de Dios, quiero leer algo por aquí, saludo nuevamente a Lisa Di Mari, que nos escribe, les amo, y les saludo, Ana Nieves, que alegre haberles por aquí, fue una gran sorpresa, momentos proféticos santos, Magda Chamorro, Dios les bendiga, les amamos, Eli Vicente Nieves, Dios te bendiga, Eli Vicente, te amamos con todo el corazón, José Rivera, dice, fuimos miembros de la FOGO, la FOGO es la iglesia donde nosotros nos congregábamos, en el 2008, Dios nos habló de mudarnos, que nos iba a bendecir, y para el 2009 nos dio una panadería, nos identificamos con su bello testimonio, Dios es fiel, hermano, es de eso yo estoy hablando, de que a veces nos aferramos, a quedarnos en el mismo lugar, a quedarnos, yo no estoy diciendo que se mude a nadie, yo le estoy diciendo, escuchen la voz de Dios, escuchen lo que Dios quiere decirle, pregunten cuáles son tus pensamientos para nosotros, Señor, detente, detente, y piensa, que será lo que el Señor quiere para mí, que será los pensamientos de Dios, mire, yo nunca hablaba de eso, Roberto, yo nunca oraba de esa forma, yo nunca oraba así, ahora, ya tenemos trazado, claro, ya tenemos trazado algo, decíamos, esto es lo que es, y de esta manera va a ser, y cuando el Señor te dice que te quiere romper, como el Señor nos dijo, quiero romper tu sueño y hacer uno nuevo, pero cuando tú, tú piensas, pero hay, y todo, lo que uno piensa, y lo que yo había pensado, y lo que yo, la meta es que yo me había trazado, pero que cuando, si es el Señor, el que está orando en medio de esto, mire mi hermano, Dios hace grandes cosas. Aquí tenemos también, nos dice, Rosa Rivera, nos dice que oremos por sus hijas, amén hermanos, por salvación, María Natal, Dios le siga bendiciendo, mi gozo de saber todo lo que el Señor está haciendo en su vida, más lo que Él va a hacer a través de ustedes. Ay, María Natal, María, María Natal, Dios te bendiga, María. Ay, tan bella, sí, claro que sí, no me olvido que es un frío terrible, me regalaste un abrigo, eso a mí no se me va a olvidar jamás. Alfonso Sacur, Dios le bendiga, amado en Cristo Jesús. Gózate Riva, Wanda Torres Pagán está viendo, Sonia Sepúlveda, Dios le bendiga en varios minutos, comenzará el programa Espejo, claro que sí, luego de nuestro programa, quédese ahí que viene el programa Espejo. Dios te bendiga más, saludos, Camaño de Carolina, felicitaciones al programa, Vilmaría Rivera está viendo, Edwin Díaz, me acuerdo de esa canción, el día del testimonio, haz de mí lo que tú quieras, Señor, haz de mí lo que tú quieras, y fórmeme como tú quieras, porque tú eres el alfarero. Nildeo Odazor, Dios te bendiga, Estrella, Julio Rivas, Dominicia, Alábalo, Sacur, Dios les bendiga, les amamos, Xiomara Martínez, Xiomara, Dios te bendiga, Alfonso Sacur, también saluda a Alba N. Rivera, Dios los bendiga y los sigo usando poderosamente para su gloria y su honra. Hermanos, yo les quiero decir, hermanos, que quizás en esta noche, Roberto, alguien nos está viendo, que este está escuchando la voz de Dios, que Dios le está diciendo que tiene que hacer algo, un movimiento difícil, como a nosotros nos tocó hacer. ¿Qué yo les tengo que decir como consejo? Hermano, si usted está seguro que esa es la voz de Dios, y usted tiene la confirmación, no tenga temor, no tenga temor. Hermano, esto es mirando al invisible, esto es sin ver, esto es escuchando la voz de Dios, y el Señor ha ido proveyendo cada cosa que nosotros necesitamos. Hermano, cada cosa que nosotros necesitamos. Nosotros nunca habíamos vivido aquí, hermano, no teníamos ropa de frío, no teníamos ropa para, para, ¿verdad?, para la época, y todo Dios nos los ha ido proveyendo de una manera increíble. Un día le dije al Señor, yo quiero un coat negro y largo, el black long coat. Yo le dije al Señor, yo quiero un coat negro y largo, y lo estaba buscando en Florida, y cuando yo regreso de Florida, mi amiga Harriet toca la puerta, y ¿sabe qué trae en los brazos? El coat largo y negro que yo le estaba pidiendo al Señor. De eso es que yo estoy hablando. O sea, yo estoy hablando de que cuando nosotros nos abandonamos en las manos de Dios, y dejas que te rompa tus esquemas mentales y tus ideas preconcebidas, porque ese es el problema, que nosotros creemos que Dios trabaja así. No, porque yo planifique esto, porque tiene que ser de esta manera. Yo le voy a decir una cosa, yo pensaba que yo me moriría en Puerto Rico, y yo pensaba, es más, pensé que iba a pastorear en Puerto Rico. Hermano, y mire lo que ha hecho Dios. Dios nos abrió una puerta, hermano, Dios está haciendo cosas hermosas, Dios está mostrándonos su poder, mostrándonos, hermano, cómo Él es capaz de proveer todas las cosas. Tenemos aquí también Analia Noemi, quiere oración por sus hijos, que están en los exámenes finales de su estudio. Jennifer Nieves también pide oración. Hermano, yo les quiero decir que estamos contentos con lo que Dios está haciendo. Estamos contentos porque Dios se está glorificando. Si alguna vida nos está escuchando, que está en un momento de dificultad, en un momento de problema, deja que Dios ejecute sus pensamientos en tu vida en esta noche. Si algún hermano está en una situación difícil, en una situación de indecisión, que no sabe qué hacer, hermano, vaya delante de la presencia del Señor y pregunte acerca de los pensamientos que Dios tiene contigo. Dile qué has pensado conmigo. ¿Qué has pensado? Yo nunca oraba de esa manera, hermano. Más ahora, todos los días, digo, Señor, los tus pensamientos, no los míos, tus planes. ¿Por qué? Porque entendí que es mejor, porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y sus caminos más altos que sus caminos. Ya estamos por terminar, amados hermanos. Tenemos que ir despidiéndonos. Amén. También, Carmen, socorro, pide oración por sus siete hijos por salvación, que luego de jóvenes se apartaron del Señor. Amén. Olga nos dice, hola, estrella, los amamos. Tenemos por acá también, hermosos, se ven rejuvenecidos. Dios les bendiga, después se les amamos, Edith y familia. Ella dice, mi pastor se ve joven. Ay, Dios les bendiga muchísimo. Dios les bendiga, Edith, sabes que te amo con mi corazón y eres mi amiga, guerrera. Amén. Y nunca me olvidaré de todos los días que me acompañaste en aquella grande batalla que tuvimos año tras año en Puerto Rico, 15 años predicando la palabra. Ella siempre estuvo conmigo. Me gozo en grande manera. A todos los hermanos, ¿verdad? Le agradecemos al Señor. Invitamos a, ya se nos hace tarde, nos vamos, amén. Claro que sí. Vamos a orar, vamos a orar, porque ya it's finished. Se nos acabó el tiempo, ya, ya no, ya no tenemos más tiempo, pero vamos a orar al Señor. Padre, también nos piden oración por Zulma Amauritapia. Los extrañé. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hemos contado, Señor amado, de lo que tú has estado haciendo, de la manera en que tú has estado obrando, proveyendo, supliendo, haciéndole entender a este pueblo, Señor, que tenemos que rendirnos a tus planes y a tus pensamientos, Señor amado, que no podemos seguir caminando conforme nosotros creemos, sino preguntándote a ti cuáles son los planes que tú tienes. Como dijo Jesús, si es posible, pasa en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, ruego, Dios mío, por cada hermano, Señor amado, que han llamado. Pongo mis manos sobre estos celulares, Señor amado, en punto de contacto, Dios mío, por cada vida que ha llamado, por cada hermano que ha aclamado por sus hijos, que ha aclamado en Venezuela, en México, en Barquisimeto, en Panamá. Señor amado, en la Florida, en Puerto Rico, en todo el mundo, Señor amado, te pedimos, Señor, que podamos entender que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos más altos que nuestros caminos, Señor. Señor, te damos la gloria a ti, te damos las gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice mis hermanos que nos están escuchando, Señor, los que a la distancia, los que luego van a escuchar en el programa repetido, Señor amado, los que luego nos van a escuchar, Señor, y que el lunes que viene podamos reunirnos nuevamente para seguir contando de las grandes maravillas que tú has hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén, a ti la gloria y la honra. Bueno, amados, Dios les bendiga. Dios les guarde, mi hermano, este es su programa Refugio y será hasta el próximo lunes con otro programa más de Refugio. Refugio, Dios te bendiga. Refugio, Dios te bendiga.